Cuando discutía con su compañera sentimental, un hombre se autolesionó en el cuello con el pico de una botella en plena vía pública del barrio Primero de Mayo de Valledupar. Una situación lamentable se vivió la medianoche del lunes en la carrera 18D con calle 20 en plena vía pública del barrio Primero de Mayo de Valledupar cuando un joven de 26 años se autolesiona en el cuello con un pico de botella delante de su pareja sentimental con quien discutía tras salir de un establecimiento nocturno. Me mato, me mato, eran las palabras que pronunciaba el afectado mientras su mujer intentaba calmarlo, a lo que hizo caso omiso y con el pico de botella se cortó. Incluso con la sangre que botaba buscaba salpicar a la mujer quien desesperada buscaba ayuda. En el momento, otra joven nos acompañaba. Se presume que la pareja estaba en estado de alicoramiento y de allí el acto violento que se presentó, ya que algunos testigos manifestaron que la pareja se encontraba compartiendo en un estanco de la zona. El herido reside en el barrio El Pupo en Valledupar. Las autoridades investigan el caso sin descartar ninguna otra hipótesis, ya que en el lugar de los hechos, la mujer también fue agredida por algunos presentes mientras los paramédicos auxiliaban al joven lesionado. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es por el corazón del valle. Le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.